Bienvenida Rafael Pasarán, especialista en Tecnologías y Seguridad de la Información de la Facultad de Negocios de la Universidad de la Salle. ¿Qué tal Rafael? Gracias por estar con nosotros. Abel, un gusto estar con usted, gracias por la invitación. Saludo a tu auditorio. Fíjate Rafael, platicábamos antes de entrar ahorita en la entrevista que en competitividad en materia tecnológica y científica, México se está rezagando, pero se rezaga por una obvia razón, no le invierten, no quieren apostarle, prefieren gastar en otras cosas que en tecnología y ciencia. ¿Cómo vamos en esta administración federal? Bien, en este sexenio, estimado Abel, en el sentido de todo lo que es las inversiones, hemos retrocedido en el índice global de competitividad a nivel innovación tecnológica, a nivel innovación en negocios, a nivel en general de lo que es ya tal cual la innovación según este índice. Caímos del lugar 56 al lugar 58 y eso es porque literalmente estamos ya abandonando este rubro, abandonando estas inversiones que bien indicaste tú, pueden darle más competitividad, pueden darle más posicionamiento al país en materia de todo lo que es transformación digital, en materia de lo que estamos viviendo hoy en el fenómeno global que le llamamos la industria 4.01, la industria que va a cambiar todo el ecosistema empresarial y que puede dar más prosperidad a los países, que pueda aumentar el PIB en general una serie de beneficios que estamos dejando de lado. Háblanos, háblanos un poquitito más de esta tecnología 4.0, ¿qué es? Estamos viendo un fenómeno, le llamamos ya la revolución de la industria 4.0, a toda esta convergencia de tecnologías de avanzada como es Big Data, como es Internet de las Cosas, como es Blockchain, como es toda la capacidad de automatización de las empresas a través de inteligencia artificial, a través de robótica avanzada, y todo ello en materia de empresas, pero también en materia de sociedades, puede aportar valor, puede aportar beneficios a nuestro país, en el sentido de que se va cerrando una brecha digital. El país carece al día de hoy, no tiene este avance en adopción de Internet, no tiene este avance en adopción de la digitalización por parte de los ciudadanos, y en el momento que el país empieza a hacer inversiones, la industria, las inversiones extranjeras, el ecosistema empresarial, y todos al unísono, realicen inversiones y realicen una apuesta por el mejoramiento de todas estas capacidades de acceso a Internet, de la digitalización como tal, vamos a tener un aumento propiamente en la digitalización de los ciudadanos, y eso va a traer como consecuencia un mejor PIB. Hay números, hay estudios, infinidad de estudios que indican que cuando una sociedad es digital, el PIB aumenta, tenemos una sociedad más preparada. Aquí mi pregunta, y déjame que le demos la bienvenida a Guillermo Pérez Bolde, fundador de Mente Digital. Con esta tecnología 4.0, ¿no se corre el riesgo de que la mano de obra ya no se requiera? Y sobre todo en un país que estamos tan rezagados como México. Mira, este es un tema que se ha venido discutiendo no nada más ahorita, pero desde hace mucho tiempo con otras tecnologías. La mano de obra calificada se va a necesitar siempre. El problema es cuando la tecnología empieza a sustituir a las personas, pero ¿a qué tipo de personas? Tal vez a las que tienen menos experiencia, menos preparación, a las que no saben cómo realizar tareas muy específicas. Pero la mano de obra y el trabajo especializado siempre tendrá un lugar hasta que las máquinas nos gobiernen por completo. Rafael Pasarán, aquí en el sentido entonces, no le estamos apostando a la nueva tecnología, pero mi pregunta va en el sentido, ¿tú cómo ves a México? ¿Es un país que tiene la capacidad académica, la experiencia en estas lides y generaciones que pueden impulsar esto? ¿O estamos tan atrasados como nos los venden a veces los políticos actuales? O sea, que hay que empezar prácticamente de cero y ayudar a los pobres. ¿Cómo ves tú a nuestro país? Sí, con gusto Alberto. En este sentido, la academia está lista, ya hay carreras que abordan estos temas, computación en la nube, inteligencia artificial y todas sus subvariantes, machine learning, todo lo que conlleva la automatización a través de la inteligencia artificial, ya se tiene en las academias, ya hay estudios de posgrado, ya hay una infinidad de oferta educativa para cubrir esta demanda, obviamente, y sin embargo, bueno, tenemos ya muchos puntos que empezar a abarcar y empezar a detonar para que la sociedad empiece a conocer estos programas académicos, pero por otro lado, la industria también ya está en este punto, ya están ellos en este sentido, y obviamente tenemos que cubrir esta brecha que hay de talento, y como bien lo mencionó ahorita, el talento debe ser un elemento habilitador de toda esta adopción tecnológica, pero hay los elementos, hay todo el ecosistema necesario para que México empiece a crecer en materia de lo que llamamos transformación digital con estas tecnologías clave, y bueno, la idea es que la gente empiece a conocerlo y empezar a esto. Ahora, en este sentido, lo que estamos viendo también es un rezago, repito, en materia de todo lo que es la inversión a nivel gubernamental, en materia de ciberseguridad, en materia de digitalización, en materia de adopción de la nube, porque esto generalmente va a detonar propiamente como tal la innovación, pero si no todos los sectores, en este caso el sector gubernamental, no está involucrado en este sentido, vamos a tener por ahí algunas barreras que pueden retrasar esta adopción. Sí, Guillermo Pérez Bolden, aquí la situación es de que el gobierno no le interesa ahorita la innovación, pero también la iniciativa privada, ¿cómo anda la iniciativa privada verdaderamente preocupada en cambiar sus sistemas y en capacitar y darle esta comprensión y entendimiento a quienes van a ser sus empleados? Mira, algo que está sucediendo actualmente es que las empresas empiezan a ver el valor de invertir en el capital humano, de invertir en personas que sepan hacer cierto tipo de labores mucho más complejas, con todo el tema del outsourcing que se eliminó, pues eso está provocando que internamente las empresas empiecen a resolver temas importantes, sobre todo relacionados con la tecnología, a diferencia de lo que ocurría antes en donde recurrían a lugares externos, a otros países para encontrar programadores, gente de sistemas, gente que les desarrollara ciertas cosas, hoy empiezan a buscar ya dentro de México y esto responde a que empiezan a nacer clústeres, clústeres, que no desde ahorita, sino desde hace tiempo, clústeres tecnológicos que están creando tecnología precisamente, pero capacitando personas, especializándolas en temas muy diversos, en no nada más programación, sino ya quedarse con programación ya no, y es una parte muy pequeña, ahora hay que especializarse en inteligencia artificial, en machine learning, en todo el tema, por ejemplo, que viene de metaverso, y hoy las empresas empiezan a encontrar gente que quiera hacer las cosas, pero en el país, las universidades reaccionaron un poco tarde, pero ya están reaccionando, creando esos programas de capacitación para que las personas y la academia se refuerce, y sobre todo refuerce al tema profesional, para que la gente que ya está trabajando siga con programas de posgrado, aprendiendo nuevas habilidades e incluso desarrollando nuevas. Por el horario de nuestro programa hay muchos jóvenes, niños que nos están viendo, Rafael, ¿qué tendrían que estudiar? ¿En qué tendrían que especializarse? ¿Cuál sería la recomendación para estos chamacos que ellos sí quieren tener un mejor México, no como nuestros políticos de ahora? Bien, la recomendación, obviamente, la más natural sería estudiar aquí en la Universidad de La Salle, tenemos la carrera en transformación digital, donde ya contemplamos todo el fenómeno de la disrupción digital, contemplamos ya programas de blockchain, de inteligencia artificial, repito, un tema muy, muy demandante, muy exigido por la industria, con todas las variantes, el procesamiento del lenguaje natural, aprendizaje con refuerzo, toda la parte de ciberseguridad, y toda la parte de integración con el negocio, porque la tecnología, sin un sentido y sin un propósito dentro del negocio, pues no tendría mucho que hacer. Entonces, la idea es que se consoliden y que empiecen a ver todos estos programas que incluyen ya tecnologías de avanzada, que incluyen ya adopción tecnológica, que incluyen agilidad, que incluyen todo este mindset, todo este paradigma, que ellos vean cómo es hoy en día, después de la pandemia, la adopción del comercio electrónico, la digitalización, porque todos somos ciudadanos digitales desde que tenemos un teléfono y compramos. Entonces, la industria, las empresas saben eso, y todas sus estrategias tienen que ser digitales. Por ello, debo buscar una carrera, un programa académico que incluya robótica, inteligencia artificial, ciberseguridad, innovación, toda la parte de adopción tecnológica, dirección de proyectos, agilidad, etc. Hay un sinfín de ecosistemas, pero todo lo que tenga que ver con proyectos, digitalización y todas las tecnologías de avanzada. Muy interesante, Rafael Pasarán, muy interesante, Guillermo Pérez Bolde. Hacia allá tenemos que apuntar a que México se trepe a esta ola del mundo de innovación tecnológica. Gracias a los dos, se nos acabó el tiempo, pero seguimos pendientes con este tema más adelante. Gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos, ya lo saben, tan solo dos minutos. Innovación tecnológica, nos hace falta todavía mucho, pero el futuro, el futuro está en manos de nuestros hijos. Regresamos. 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 Regresamos.